Vive dichosa debajo de los laureles Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Te lo juré que en el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esta suerte me tocó Soy huerfanito y esta suerte me tocó Soy huerfanito y esta suerte me tocó Gracias.